Interacción dipolo-dipolo inducido Fuerzas de Debye La interacción dipolo-dipolo inducido se establece cuando una molécula polar, dipolo, se aproxima a otra molécula generando un dipolo en esta otra molécula, dipolo inducido. Esta interacción dipolo-dipolo inducido mantiene unidas a las dos moléculas. La fuerza de la interacción dipolo-dipolo inducido depende de Momento dipolar de la molécula polar Polarizabilidad de la otra molécula Facilidad de formar el dipolo inducido Distancia entre las moléculas